Una misa solemne en honor a San Vicente Ferrer conmemoró en el día de la festividad litúrgica del Santo Valenciano los distintos años de su muerte en la localidad francesa de Vance en el marco del Año Santo Jubilar Vicentino. La Eucaristía, presida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, fue organizada por la Junta Central Vicentina y tuvo lugar en la Basílica de San Vicente Ferrer, regida por los Padres Dominicos en la calle Cirilo Amorós de Valencia, con la intervención del coro Ciudad de Burjasot. En su homilía, el Cardenal Cañizares aseguró que San Vicente Ferrer es un estímulo y acicate para la concordia, un mensajero infatigable de la paz tan necesaria en una Europa de raíces cristianas. San Vicente hoy es un estímulo y un acicate para no callar. La Iglesia no puede callar. Un acicate también para ofrecer a todos esa riqueza de la Iglesia que no es otra que Jesucristo en quien tenemos todo el amor y la misericordia que necesitamos para vivir de otra manera, construyendo una sociedad nueva, porque él fue un mensajero infatigable de la paz. Anunció y trabajó por la paz. Él viene aventurado porque fue trabajador y promotor incansable de la paz, constructor auténtico de la paz. Construir la paz es también una de las grandes tareas en nuestro tiempo de la Iglesia. La misa solemne en honor al patrón de la Comunidad Valenciana estuvo concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, el Dominico Martín Gelabert, entre otros sacerdotes. Tras la Eucaristía, cofradías y asociaciones vicentinas, desfilaron con sus estandartes por calles del Centro Histórico Valenciano, acompañados por 69 antorchas correspondientes a cada año de vida de San Vicente Ferrer. El recorrido finalizó en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, donde se colocó una corona de laurel a los pies de la imagen del santo.